Buenos días chicos, hoy es jueves, Sebas está bañando para ir a trabajar, yo estoy en un estado lamentable Me estoy haciendo un café, no sé cómo voy a hacer para activar La verdad que ayer dormí y muero dos bien para la P Me borré mal, no sé por qué, fue horrible, me levanté todo el tiempo Como cada vez que se dan vuelta en la cama, y es como que te levantas cada vez que te das vuelta en la cama Bueno, me paso eso, re feo Y me acabo de hacer un espresso, aquí está la máquina de café y está el coso para limpiar Esto tendríamos que sacarlo acá y ponerlo en otro lado Pero nada, me hice un espresso porque necesito algo contundente Y le puse un poco más de agua porque si no es muy fuerte Y el problema es que después no me lo puedo tomar porque es muy fuerte Así que se supone que un espresso es por acá, pero le puse más agua Y ya tenemos estas cápsulas que son las que vinieron de regalo Que es para probar Todavía no las tomamos Pero están ahí Tal vez un día me haga un chocuchino normal para probar y comparar con el caramel O si no, ah claro, hoy me podría haber hecho un grande En vez de un espresso No importa Ya fue Traeme a la vida Lávate las manos Lávate las manos Video de padre, creo que padre de familia me lo mostró Sebas Que es tipo un clip que es como Es lo más racista que vi en mi vida Y Sebas me lo mostró En el momento que a mí me habían bloqueado mi canal Y me acuerdo la conversación con Sebas Que era, les voy a dejar el link abajo del video Pero me acuerdo la conversación con Sebas Que yo le decía ¿Cómo puede ser que este video, este público Y sea súper racista? Y Nada Y que mi canal por un video de mierda Tipo hablando de unos labiales Me lo den de baja ¿Entienden? Es como que no entiendo No entiendo a YouTube O sea, es re gracioso Pero es re racista Pero es re gracioso Es tipo una mezcla de dejar Es que es lo más racista que vi Yo no puedo creer padre de familia lo racista que es Pero Se los voy a dejar abajo Tienen que ir a verlo Tienen que ir a ver Pausen mi video Vayan a ver eso Y después vuelvan Y guardé las cosas de arriba Así que Llego Apenas Llego Es tipo con mucha fuerza Pero llego Ya los de atrás no llego Para los de adelante sí Vamos a llevar mi café A la computadora Que disculpen si tengo granola en los dientes Es que ya estuve comiendo granola Tengo mi granola acá Con frutita Porque me compré frambuesas Y estoy haciendo las compras del supermercado Tengo mi granola Y tiene pedazos de frambuesas Ahí Bueno no tiene pedazos Son frambuesas enteras Pero ahí están las frambuesas Y sí Están congeladas Porque se las tiro congeladas Y se van descongelando Así que Estaba esperando que se descongelen Hola Disculpen que desaparecí durante tanto tiempo Es que estaba grabando un video Me puse a grabar un video Y hoy lo grabé con luz natural Vamos a ver como queda Tuve que subir el ISO Bueno para los que no entienden de cámara No van a entender nada Pero Tuve que subir el ISO Por más de que tenía un montón De luz Como Vieron que se me baja la cámara acá No sé Es que como que si no veo No estoy acostumbrada Pero tuve que subir el ISO Un montón Así que no sé Qué onda la calidad del video Cómo va a quedar Con suerte queda bien Porque por más de que entra luz No es tanta luz Está todo nublado Y ya se está haciendo de noche Básicamente Y con este choker Nuevo Me queda un poco grande Me gustaría que quede Como más arriba Pero se baja Porque me queda grande Porque tengo el cuello re chiquito Y encima Ni siquiera lo abroché En el primer eslabón Lo abroché En Apenas arranca el choker Igual me queda grande Voy a ir al centro Pero ya se me hizo tarde Edité un vlog Lo exporté el vlog Se está subiendo el vlog Si Puedo Lo subo hoy Todo depende del internet Vamos a ver Yo voy a tratar de subirlo hoy Pero es como que el internet No me está Ando demasiado No está colaborando conmigo En un rato Tengo que ir al gimnasio Así que me maquillé Para el video Y ahora me lo tengo que sacar Lo cual es una tristeza También ponerme a editar este video Que igual lo voy a subir el martes Que viene De la semana que viene Que es también otro haul Ya sé Estuve haciendo muchísimos hauls Ya lo sé Soy consciente de eso Pero es el último Este es el último Porque ya no tengo más Nada Ya no compré más nada A menos que siga comprando cosas Que es como que estoy tratando De que no Lo que pasa es que Yo lo expliqué en el video Esto es muy barato Entonces Como había un montón de rebajas Después de navidad Y todo eso Quise aprovechar Y quería subir este haul ahora Porque todavía siguen estando Las rebajas Entonces si están en Inglaterra O si están por alguna parte de Europa Tal vez puedan conseguir Estas cosas si les gusta Pero Sí No olviden de ir a participar Del sorteo Chicos Aprovechen Yo todavía no sé Cómo voy a hacer con el envío Pero ustedes saben La última ganadora Porque en el último sorteo Iba a haber dos ganadoras Una se lo pude llevar yo El premio Justo No sé Tres o cuatro días antes de irme Era una cosa así Y después El otro premio Es como que yo no llegué Y fue mi mamá Mi mamá Pueda llevarle el premio Así que No se preocupen Van a ir a alguien Y todavía no sé Cómo se lo voy a mandar Pero de alguna manera Nos vamos a arreglar Y esto es internacional No me molesta que gane De cualquier parte del mundo Generalmente La realidad es que Siempre ganan de Argentina Porque El 80% De mi audiencia Es de Argentina Por eso siempre que hago un video Pongo toda la moneda De Argentina Y todo eso Porque la realidad es que La mayoría de la gente Que me ve Es de Argentina Tal vez gane El otro 20% Que uno nunca sabe A mí me es indiferente Mandarlo a cualquier parte del mundo Lo único que sí me olvidé De aclarar Es que yo Les mando el paquete Pago Todo lo que sea El trámite Y todo eso Pero ustedes Se van a tener que hacer cargo De la aduana En caso de que quede retenido En la aduana O algo así Yo adentro del paquete Voy a poner que es un regalo Igual Es un regalo Ustedes no lo pagaron Así que no tendrían que pagar Nada en la aduana Pero por las dudas Si es que queda retenido En la aduana Por todos estos países De Latinoamérica Que queda todo retenido En la aduana Quiero que sepan Que yo no puedo Hacerme cargo de todo Porque si no Es cualquier cantidad de plata Y es como que no podría Ojalá para el ganador No quede retenido En la aduana Y sea todo fácil No son cosas así Súper caras Ni tampoco son un montón De cosas así Que no debería Yo pensé en eso también Así que no debería Así que no se preocupen Pero vayan todos a participar Me encantaría que todos participen Creo que este sillón No lo usamos tanto Tendríamos que usarlo más Antes me traía la laptop Pero últimamente Es como que no No estoy viendo Ninguna serie en Netflix Ni nada Y después Ay me olvidé A contarle Cómo me olvidé Cómo puede ser Que me haya olvidado Sacamos un voucher Con Sebas Para el sábado Ir a tomar El afternoon tea Saqué mi primer voucher Por Groupon Estoy re emocionada En Argentina Usaba Groupon Todo el tiempo Y acá nunca usé Groupon Y sacamos nuestro primer voucher De Groupon Así que Vamos a ir a estar tomando El afternoon tea A un lugar que se llama Patisserie Valerie Que es un lugar de cadena Tipo no es un lugar Como No sé Ha vendido Estaba súper barato Así que Vamos a ir a tomar El afternoon tea Como sea El fin de semana Así que estén atentos Es una emoción A mí me encanta Te traen los sanguchitos Con los scones Y las tortitas Y ahhh Y hemos tirado acá Les juro que el sillón Me acaba de succionar No soy como arranco ahora Estoy observando también Que amo la base que tengo puesta Es una BB cream Pero me encanta Digo me encanta Me hace la piel como re saludable Este sillón lo descuidamos Ese sillón de allá Está más descuidado Porque es como que Es más chiquito Entonces Ahí no entramos acostados Entonces Nada Ahí está Ahora La mantita esa chicos Es la cosa más usada De toda esta casa Va y bien esa mantita Porque es como Es muy abrigadita Y es muy linda Pero sí Tendríamos que empezar A usar más el living Punto de poner las sábanas Pero no sé si alguna vez Les mostré Esto abierto O tal vez sí Pero ven que esto se abre Y se hace una cama De dos plazas Son como Dos colchones separados Y Sí, está bueno La verdad que Está bueno Y ahora voy a poner esto Y vamos a ver Qué onda Vamos a ver si queda bien Porque es de dos plazas La sábana Así que La abrí Para poner la sábana Y después la voy a volver a cerrar Ojalá esto funcione Me encanta esta sábana Me parece re linda Me parece re linda No entran las sábanas Se supone que es para Una cama doble Pero No No llega ¿Esto es más grande Que doble? Al parecer Creo que esto es más grande Que doble ¿Por qué esto no llega? Ay Dios Voy a tener que ir a comprar Otras sábanas ¿Por qué? Ahí está Ahí le puse las sábanas Sí Me parecen re lindas Lo bueno es que Estas sábanas Son del tamaño De nuestra cama de arriba Así que No se preocupen No es que No se van a poder usar Las vamos a usar Para nuestra cama Pero por el momento Van a ir acá Y obviamente Si viene una persona A dormir Se puede usar así Pero En caso que vengan Más personas Hay que abrir la cama No entran Así que tengo que ir A comprar otra Hola chicos Hoy es otro día Bienvenidos de nuevo a mi canal Igual voy a juntar Los dos vlogs En un mismo día Ayer volví al gimnasio Y la verdad que En realidad Ni siquiera me acuerdo Cuando terminé de vloggear Pero volví al gimnasio Y nos pusimos a cocinar Y no había nada interesante Hoy fui al centro Estuve haciendo trámites Y estoy haciendo cosas Y Saben que creo que me olvidé No A ver Espérenme No Puse hoy a la mañana Toda la ropa En el lagarropas Y nunca lo prendí Que boba que soy Porque me Cosas que me pasan a mi Que me voy a ir a hacer Un baño de inversión Porque hoy Es el día perfecto Es viernes Y rega Hacer baño de inversión Fue el pen Que ayer No lo vi Yo no puedo creer Que me olvidé Poner el lagarropas Tengo la cabeza En otra Estuve hablando Con mi amiga Que vive en Londres Y Voy a estar usando Todos los productos Que compré Para navidad Que son un amor Ahora se los voy a mostrar Porque van a ver Que son un amor Y estoy re emocionada Mariana Que vamos a ir a tomar El aftermoney también Como que quiero Que llegue mañana No sé igual En qué momento Porque se va a ir al gimnasio Y en qué momento Lo otro que viene hoy Es el supermercado Porque el otro día Hicen las compras Del supermercado Así que Hoy viene al supermercado Es una fiaca Cuando viene al supermercado A acomodar Todo me da muchísima Muchísima fiaca Se está cargando La bañadera Qué emoción Y acá estamos en el cuarto Chicos No recuerdo Haber hecho la cama Hoy a la mañana Es algo que No me acuerdo Haber hecho la cama Hoy a la mañana Pero al parecer La hice Así que ahí está Los bath bombs Guardados acá adentro Para los que no vieron El video del sorteo Esto es lo que voy a estar Sorteando la mochila Que adentro tiene Un montón de cosas Que está guardada acá Para el futuro ganador o ganadora Se los estoy cuidando Re bien Está todo re lindo Deja de glossy box Tengo los bath bombs Y todas las cosas de baño Que son muy pocas Por favor observemos esto Yo quiero usar Creo que quiero usar Un colorito de navidad O esto Miren esto No es como que Te da lástima Usar esto A mí me da lástima Hay que usarlo Eventualmente hay que usarlo El problema es que Como es de navidad No lo puedo volver a recuperar Una vez que lo use Pero Esto es jabón Por ejemplo Esto sí Esto Lo puedo usar Durante todo el año Pero creo que voy a usar Una de estas Que es un bath bombs Y después voy a usar Una de estas Que es como un cupcake De navidad Es un amor todo esto Yo no lo puedo creer Ya que el baño Todo lleno de purpurinas Pero bueno Vamos a agarrar esta Y Vamos a agarrar Esta Y como no merendé Y tengo hambre Me subí un vaso De jugo naranja Mi merienda Está bien La taza de Starbucks Y me la voy a estar llevando Adentro de la bañadera Bueno Adentro de la bañadera Pero Vieron que la gente Es sofisticada Se lleva copas de vino Bueno Yo me llevo Una taza de Starbucks Con jugo tropicana De naranja Adentro Sería terror Pero no importa Finalmente voy a llevar El celular Para estar entretenida O ver algo Podría ver una película Es que no sé dónde ponerla No, ¿saben qué? Me voy a ir a poner música Y me voy a tirar así Pero primero Vamos a ver Si esto funciona Hay que tirar El bath bomb este Y Filmarlo Y ver si funciona Es un amor Tiene rico olor también ¡Judis! Vamos a hacer esto Hace mucho que quería hacer esto Chicos Estoy re preparada Estoy justo Están haciendo una transmisión En vivo Los de Bob and Beyond Así que Va a quedar ahí La transmisión en vivo El episodio 2.16 Ahí la gente Está comentando Qué emocionante Primero tirar esto Que no sé qué es Vamos a ver Lo tiro No sé qué es No sé qué es lo que va a hacer ¿Hizo algo? Ah, está haciendo algo Está haciendo como burbujitas Bueno, me imagino Que eso se va a disolver Vamos con esto Que lo tengo que abrir Que genia caro Abrirlo primero Vamos, eh La tiramos Uno Dos Tres Qué emocionante ¿Ven ahí toda la purpurina? Ay, es re lindo No saben el olor rico que tiene esto Ya salí, chicos Ya salí del baño Esperen que voy a dejar un toque de la música Ya me puse mi pijama Porque Ya fue Me bañé Me terminé pegando una ducha Después del baño de inversión Porque me quedó todo ¿Vieron cuando se hacen un baño de inversión? No sé si ustedes se hacen baños de inversiones Pero Que quedan todos llenos de jabón Y todas esas cosas Y quiero ir acá a las ventanas Por si llegan los del super Poder verlos Si no, no me voy a enterar Mi mini Ahí está Mini mouse Pero ahora lo que voy a hacer Es que me voy a tirar a ver una serie O una película O algo Y esperar hasta que llegue Sebas Hoy va a llegar re tarde Pero está todo bien Porque tenía que hacer cosas del trabajo Y Nada Regen Me re gustó hacerme el baño de inversión No sé qué hacer Porque Si dejo prendida esta luz Me van a ver desde afuera Y es lo que no me gusta La noche Que me vean desde afuera Era una serie por Netflix Sí Tengo que terminar de ver La tercera temporada de Rain Nunca sé cómo se dice Digo Ya fue Les dejo acá el póster De la serie Y ustedes díganme Cómo se dice O se pronuncia Esto Porque la verdad Que yo no tengo ni idea Y siempre me confundo Y la verdad Que me re gustaba Es una serie Bastante aniñada Y es gracioso Que transcurre en Francia Pero hablan en inglés Es lo que le digo a Sebas Vos crees Estoy viendo una serie Que es en Francia Pero hablan en inglés Pero bueno Sé que la audiencia A Target Eran ingleses Y que iban a hablar En inglés Contré mi cámara ¿Qué? Vino el super Ya acomodamos el super Acomodamos Más o menos Es lo que hay Pero la heladera Ya está llena Y Días que viene el super Vienen los tacos Así que Sale tacos Ay mira No guardé el salame Tengo que guardar el salame Que viene a nombre de Carolina Miss Carolina Tripar Esta vez me compré pan Que hace un montón Que no compraba pan Así que compré pan Tal vez desayune tostadas Y tengo que poner el queso Philadelphia en la mesa Ay Uy Le acabo de suicidar Mi celular ¿Qué qué? ¿Están escuchando eso? Sebas entra a todos los No Para vos tenés una obsesión Igual que no es saludable Sebas Sebas entra todos los días Al video de ¿Cómo se llamaba el video? Yo ya ni me acuerdo Mi novio me maquilla Porque él estaba convencido Y él está encaprichado Que quiere llegar A los 2000 likes En ese video ¿Y cuántos tiene? Porque solo vos sabés No sé Quiere llegar a los 2000 likes Chicos Y me está volviendo loca Así que por favor Los que no fueron a ponerle like A ese video Sebas se obsesionó con YouTube En cualquier momento Me saca mi canal Y se arma el propio Me es muy gracioso Yo no me pico en estas cosas Para decirles que Me voy a ir a dormir Yo estoy acá en la cama Estuve viendo videos de YouTube Desde el celular Que raramente hago Ver videos de YouTube Desde el celular Pero es como que La pantalla Por más de que mi celular Es enorme Veo el video Así de chiquitito Y me quedaron Todos los ojos Hechos miércoles Incima estaba con la luz Apagada Y la pantalla El brillo Después me di cuenta Tenía el brillo al tope Pero bueno Me voy a ir a dormir Claramente Tengo en la cama Sebas está Sebas está Terminando de lavar Los platos Por favor Vayan a ponerle Like a ese video Porque si no No me va a dejar Tranquila Por favor Me mando un beso enorme Chicos Y los veo En el próximo vlog Sí Mañana Que vamos a ir a tomar El Afternoon Tea Sí Cuánta emoción Me voy a dormir Necesito dormir Chao Mua